El Partido Revolucionario Institucional se reforzará a nivel nacional para el 2015, con la afiliación de más de 10 millones de mexicanos de carne y hueso, informó el subsecretario de Afiliación y Registro del Comité Ejecutivo Nacional de la Institución Política, Marco Antonio Velázquez Valencia. En rueda de prensa, acompañado por el líder estatal Marco Polo Aguirre Chávez, ambos dieron el arranque oficial de los trabajos del Programa Nacional de Afiliación y Credencialización y solicitaron al PRIismo en Michoacán lograr que 290.000 personas se unan a la militancia para el proceso electoral que está por iniciar. Tenemos de aquí a enero, tenemos que empezar, no nos marca fechas, la meta general para Michoacán son 296.000, pero en el caso de esta fecha a enero estamos pensando más o menos tener alrededor de 100.000 que convencerlos de que se afilian a nuestro partido. Hay una percepción que no la podemos negar, pero también yo les quiero decir que en este caso quien ha puesto las soluciones es un gobierno del PRI. Durante este evento los dirigentes PRIistas se comprometieron a mejorar la membresía de este partido político en el Estado, mismo que en todo México cuenta con alrededor de 6 millones de personas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.